La banda de música, la banda de música Aurelio Mascaraque, nos va a deleitar con un concierto que ya llevan preparándolo pues sí que un tiempo y lo hacen con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Ellos pues repetirán alguna canción, lógicamente alguna pieza, o van a sonar de otras veces, pero bueno, también han hecho alguna roba, entonces ahora ya vamos. Gracias. 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 Gracias.